¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí el audio estaba muy malo debido al aire que estaba haciendo. Estábamos haciendo una sesión de fotos aquí con el Rey Calabaza. ¡Suscríbete al canal! Estamos a pasos de terminar. Lo que más me emociona es que vamos a ir a desayunar. Vamos a ir a desayunar, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Si no estuviera conmigo... Si no estuviera conmigo, no sé qué pasaría. Estuviera en el cerro. Allá todavía. Estoy un poco aguitado porque quería mirar un caballo. Aquí es una zona de caballos. No había tan siquiera uno. ¿Cómo te sientes? Bien, estuvo padre. Estaba un poquito pesado en unos pedazos, pero está bien. ¿Se vamos a comer? ¡Sí! ¡Sí! Mucho, mucho más tarde, nos llegó algo de Amazon. Ah, creo que es la cama de la Kuki. Kuki, ¿es tu cama, Kuki? Vamos a ponerla. ¿Te gusta tu nueva cama? ¿Te gusta o no te gusta? Habla si te gusta. Sí le gusta. Sí, 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 sí.